Bueno, les cuento que es mi primera experiencia con un vehículo eléctrico, gracias a esta excelente decisión a favor del medio ambiente que están haciendo en Barranquilla, una empresa que se llama Moviléctrica está al lado de Moïse y me han permitido hacer un test drive antes de conocer toda la parte técnica y las bondades con Oscar Cortés, que es quien gerencia Moviléctrica en Barranquilla. Así que mis amigos, yo pienso que en beneficio del medio ambiente hay que apoyar estas buenas ideas, no solamente camionetas, también patinetas, motocicletas con diferentes precios y lo mejor, financiación. Bienvenidos a este test drive de Moviléctrica en Impacto. Claro que sí, acompáñame Sergio, acá tenemos para darle la marcha al vehículo cuatro posiciones en la caja de cambios, la P de parqueo, RRV, neutro y el drive. Y acá en este botón, todo es muy tecnológico y de gran suavidad, en este botón tenemos el freno de mano, simplemente lo oprimimos y el carro queda libre. Una pregunta muy importante, ¿cuántas horas tarda en cargar la batería? Perfecto, hay varias posibilidades. Si tienes una acometida de 110 voltios, el vehículo puede demorarse de cero a cien, aproximadamente unas ocho horas. Pero en Barranquilla y en general en Colombia, la infraestructura de carga de los vehículos eléctricos va avanzando. Hoy tenemos momentos de carga en el centro comercial Viva, en almacenes de cadena como Carulla, puedes llegar, ya hay sitios, lugares donde puedes conectar tu acometida de carga rápida y allí vas a durar mucho menos tiempo cargando un vehículo que lo que lo haces en tu casa. ¿Por qué? Porque hay un dispensador de energía que hace un trabajo para hacer esto, reducirlo de ocho horas a prácticamente media hora, cuarenta minutos. Wow. Ahora, en este camioneta Auteco, si yo voy a Cartagena, ¿me dura la batería y puedo hacer mis vueltas y regresar a Barranquilla? Absolutamente, absolutamente. Te comentaba que su carga máxima al 100% permite una autonomía de 410, 404 kilómetros de recorridos a avanzar. Aquí en el funcionamiento te puedes dar cuenta, giramos, hacemos el giro izquierdo, con direccional izquierda, como un carro convencional, vamos con el vehículo encendido y pareciera que estuviera apagado de lo silencioso que es. Bueno, para mantenimiento, ¿dónde puedo llevarlo si compro la camioneta para mantenimiento técnico o reparación? De acuerdo, aquí hay algo muy importante. Primero es que el vehículo eléctrico es un vehículo libre prácticamente de mantenimiento. Esto te permite ahorrar versus combustión muchos costos que lo hacen demasiado eficiente y muy favorable. Por ejemplo, acá no hay cambios de aceite, no hay cambio de correas de tiempo, no hay mantenimientos preventivos en cuanto a todos estos aditamentos. Aquí simplemente hay un motor eléctrico que son módulos sellados, cerrados, libres de mantenimiento. Lo que tienes que hacer, por supuesto, es sus piezas de desgaste como pastillas de frenos, tener bien calibradas las llantas, etc. Ese es claramente el mínimo de cualquier tipo de vehículo. ¿Cuánto puede ser el costo de esta camioneta, Óscar? Esta camioneta tiene un valor hoy en Colombia de $179.900.000 pesos. Si la equiparamos a una Frontier, cabinada, la Full, por ejemplo, este es un vehículo que está también alrededor de los $170.000.000. No obstante, en el muy corto plazo, la camioneta eléctrica, por su condición de que te proporciona un ahorro del 50% versus el consumo de combustible al consumo de electricidad y cero gastos de mantenimiento en cambio de aceite y demás condiciones, ya es un vehículo que en el año te está devolviendo dinero con respecto al vehículo de combustión. Hablemos de otro tipo de vehículos también que hacen parte de la movilidad eléctrica que ofrece Moviléctrica, que está al lado de Moïse, restaurante Vara. Correcto, mira, Moviléctrica es básicamente, Sergio, el primer concesionario 100% eléctrico de Barranquilla. Moviléctrica tiene desde patinetas, bicicletas eléctricas, motos, tiene un portafolio supremamente importante de las motos eléctricas de Auteco. Y este es un portafolio que se viene consolidando desde hace 5 años y medio en Colombia. Hay una propuesta muy importante en estas opciones de movilidad eléctrica, desde la patineta hasta una camioneta o un camión al lado de Moïse. Esto tenemos en Barranquilla un taller especializado en la avenida Circunvalar en el parque industrial Beacú. ¿Hay financiación? Claro que sí, claro que sí. Tenemos ya activados los principales financiadores de movilidad como todos los bancos importantes. Banco Occidente, Da Vivienda, Sufi, Banco Colombia. Y hay un punto importante en el tema de matrículas, SOAT, revisiones técnico-mecánica. Hay una ley, Sergio, que la cito y que es muy importante que todos la conozcamos. Es la ley 1964 de julio 11 de 2019. Esa es la ley de la movilidad eléctrica en Colombia y es la ley de los beneficios. Ahí te muestra claramente que los vehículos eléctricos, todos van a estar tasados en sus impuestos, en sus gastos y en su SOAT, al 50% de los valores que tú pagas en combustión. Qué bueno. Algo muy importante. Yo pienso que con esta movilidad eléctrica estamos también preservando el medio ambiente. Fundamental, Sergio. Es algo que ya también nos da mucho gusto y agrado ver que hay cada vez más personas que se acercan a los concesionarios, a nuestro punto de exhibición en el Centro Comercial Buenavista Número 2. Estamos permanentemente gente pensando y conectándose con el tema de la preservación del medio ambiente. Entonces es muy importante esta conciencia medioambiental que todos estamos adquiriendo y Barranquilla no se podía quedar atrás, no se podía quedar atrás en esta situación y pues aquí estamos. Gracias. 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 Gracias.